y empezó a querer cantar este de ahí es un bronce canario bronce de hecho es para la nueva cría de este año es un negro rojo como les dicen muchos a un lado de un tomatito es un canario rojo intenso les estoy poniendo la luz porque quiero que piense en el celo para ver si a finales de año arranco la cría de estas variedades pues sí señores ya empezó a querer dar celos y canario rojo negro hombro qué bonito